La semana después, lamentablemente, pues pasa lo que pasó, que creo que fue... Y lo sacaron, sí, pero luego vienen las venganzas, las amenazas. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó? ¿En qué año estabas? Lo amenazaron que la esposa, que los hijos, que la familia. Entonces él empezó a ponerse muy nervioso. Entonces llegas a Galloso. Dígame pasar, déjame pasar. Y entonces fue empeorando y le vino un shock, que empezó a hablar solo, a decir muchas cosas incoherentes. Entrevista completa de Jordi Rosado a Juan Gabriel este año 2023. Por esta razón me escondí hace siete años. Dios mío, aunque desde hace meses el mundo quedó impactado y consternado al confirmarse que, como los rumores indicaban, el vivo de Juárez, Juan Gabriel, no partió al cielo en el año 2016 y continúa en esta tierra entre nosotros, finalmente se realizó una de las entrevistas más esperadas por la gente. Y es que tras anunciarse que Juan Gabriel sigue vivo, muchos esperaban verlo en uno de los programas de internet más famosos, hasta que finalmente el día de hoy la petición se cumplió. Ya que Juan Gabriel acudió de cuerpo presente al programa de Jordi Rosado en una entrevista que hizo derramar lágrimas a millones de la emoción y cuyo video alcanzó las más de 100 millones de visitas en pocas horas alrededor del mundo. De quienes impactados escucharon la verdad de Juanga y por qué fingió su partida hace siete años. Visiblemente cambiado, con un cutis más añejo por el paso del tiempo, pero con el aire que siempre caracterizó a Juan Gabriel, nadie dudó que se trataba del cantante, solo que ahora luce con más arrugas y cutis flácido por la edad y se muestra con un semblante más sereno y firme, e incluso con una mirada temerosa por todo lo que ha vivido al esconderse. Sin embargo, Juan Gabriel no dudó en abrir su corazón y no solo confesar por qué fingió su muerte en 2016, sino también contar anécdotas de su pasado que lo hicieron el artista y ser humano que hoy es y que lo ayudaron a sobrellevar la soledad en la que se encontró por más de siete años. Público querido, hoy lloro de la emoción porque es mi entrevista más importante en mi carrera, porque tengo el privilegio de ser quien habla con este gran artista luego de creer que partió al cielo, porque tengo el privilegio de poder tenerlo de frente luego de creerlo perdido y llorar su partida, pero hoy mis lágrimas de tristeza son de total emoción porque está aquí conmigo el inigualable Divo de Juárez, que como los rumores indicaban, no partió al paraíso y continúa entre nosotros. El gran Divo sigue aquí y es un honor ser yo quien hable con él, gracias maestro, gracias por reaparecer y seguir deleitándonos con su arte, porque usted no es mexicano, usted es la esencia de todo México, comentó Jordi Rosado llorando. Fueron en total tres horas las que Juan Gabriel abrió su corazón, no solo revelando por qué fingió su partida en 2016, sino también recordando su niñez, adolescencia, juventud y vida adulta, que lo forjaron el hombre que es y comentó, aunque su talento siga intacto, ahora su música será más melancólica, ya que estos siete años que estuvo escondido lo ayudaron a reflexionar y paradójicamente a convertirse en una mejor persona.